¿Qué pasaría si la chancla de nuestras madres impacta contra Shaggy? Solo las mamás son dignas y tienen la fuerza suficiente que combinado con sus poderes puede lanzar la chancla y liberar todo su potencial. Para hacer una comparativa de poderes de destrucción, la entidad más destructora de este universo conocida como Rasputia, en comparación con la chancla, la chancla cuenta con unas 6 mil toneladas de poder en forma base sin portador, mientras que Rasputia en forma base cuenta con unas 8 mil toneladas, pero cuando Rasputia activa su modo destructor, alcanza los 150 millones de toneladas. Pero si la chancla es portada por una mamá, alcanza los 180 millones de toneladas. Pero si una mamá luchona le lanza la chancla contra Shaggy, podría dañar considerablemente su resistencia.